entre los ojos y el atril. Esta es una distancia en la cual los ojos descansan. Para ello habrá que adecuar los anteojos o agrandar las notas lo necesario. Lo mismo con las letras del monitor. Miembro superior derecho. Ya hablamos del hombro, que es la zona de la raíz de los brazos. En el lenguaje común se llama brazo a todo el miembro superior. En el lenguaje médico se llama brazo a la parte que va desde el hombro hasta el codo. Por lo tanto, el antebrazo es la zona que va desde el codo hasta la muñeca. Y de la muñeca en adelante se halla la mano. Ya hemos hablado de la posición funcional o fisiológica del hombro. Ahora le toca el turno al codo. El codo, como lo dijimos al principio, tiene un tope para extenderse. Se llama extensión al movimiento que aleja el antebrazo del brazo. Esto es debido a la forma que tiene el hueso cúbito. Una especie de pico llamado olecranon. Que lo frena y no le permite ir más allá de los 180 grados. Ángulo plano. Luego, al acercarlo nuevamente al brazo, este movimiento se llama flexión. Puede llegar hasta poco menos de unos 45 grados. La posición ideal, es decir funcional, es de 90 grados. Lo cual es lo mismo que decir un ángulo recto. Además, el codo debe permanecer al costado del cuerpo. Y el brazo, en su significado médico, es decir, la parte que va del hombro hasta el codo, debe caer perpendicularmente al suelo. Figura 1 Antebrazo El antebrazo, además de extenderse y flexionarse, puede rotar sobre sí mismo. La rotación que lleva la palma hacia arriba, se denomina supinación de súplica. Y el movimiento que lleva la palma hacia abajo, se llama pronación. Entre ambos extremos, se ubica la posición fisiológica del antebrazo. Es decir, a mitad de camino, entre la pronación y la supinación extremas. Además, la orientación que adquiere con el codo en un ángulo de 90 grados, es hacia adelante y un poco hacia adentro. Acercándose al eje central del cuerpo. Muñeca La muñeca es la articulación que une el antebrazo a la mano. Goza de movimientos de flexión. La palma se acerca a la cara superior del antebrazo. O de extensión, la mano se aleja de la posición anterior y tiende a doblarse hacia su dorso. También puede moverse hacia los costados. Si se dobla hacia el lado del pulgar, se llama flexión radial. Y si se dobla hacia el lado del meñique, flexión cubital. La posición fisiológica de la muñeca, figura 9 y 10, es aquella que permite que los tendones que pasan a su alrededor, trabajen en forma ideal, con el menor roce posible. La mano está doblada hacia su dorso, en un ángulo de unos 35 grados, y hacia el lado del meñique, en un ángulo entre 15 y 20 grados. De tal modo que el eje del antebrazo se continúa con el eje del dedo medio. Para obtener de manera práctica la posición funcional o fisiológica de la muñeca, podemos dejar caer por su propio peso al miembro superior al costado del cuerpo. Y allí la muñeca adquiere la posición fisiológica. Mano. La mano está formada por dos partes. Una es el cuerpo de la mano, que tiene una forma semejante a una espátula. Y la otra la constituyen los dedos. El cuerpo de la mano, en posición funcional, debe tener la forma de un cucharón. Con la palma cóncava y el dorso convexo. El cuerpo de la mano tiene dos arcos bien marcados. Uno de ellos se encuentra a la altura del talón de la mano, llamado arco carpiano. Y es cóncavo hacia el lado de la palma. Y el otro a la altura de la raíz de los dedos. Es menos marcado. Arco metacarpiano. Y también cóncavo hacia el lado de la palma. Estos arcos se forman por la tensión normal de los ligamentos que los sostienen. Y por acción del acortamiento de los músculos correspondientes. Músculos intrínsecos de la mano. Son de fundamental importancia para el buen funcionamiento de la mano y de los dedos. El pulgar se diferencia de los otros cuatro dedos por encontrarse en oposición a ellos y por tener una falange menos. Se coloca por delante de la palma, un poco por fuera del dedo índice, con el cual forma una cruz. La posición funcional del pulgar es esta, que acabo de describir. Los demás dedos se pueden describir en general, explicando solo uno de ellos. El índice se halla ligeramente flexionado, consta de tres segmentos llamados falanges. La falange, que forma la raíz del dedo, falange proximal, emerge desde el borde del cuerpo de la mano, dibujando un ángulo de unos 45 grados con respecto a la palma. La falange, que le sigue, llamada falange media, se articula con la falange proximal, formando un ángulo cercano a los 90 grados. La falange de la punta del dedo, falange distal, forma el ángulo menos pronunciado, casi plano. Esta es la posición fisiológica del dedo índice, el cual se cruza con el pulgar. El dedo medio tiene una posición funcional similar, pero su punta se halla ligeramente más cercano a la palma. Lo mismo con el anular, en el cual la punta se halla más cerca todavía de la palma que el dedo medio. Por último, el meñique, cuya punta se halla aún más cerca de la palma que el anular, de tal modo que entre sus puntas se dibuja una línea continua. Hasta aquí hemos hablado de la posición fisiológica de las distintas partes del cuerpo del guitarrista, pero sin guitarra. Ahora intentaremos describir la posición fisiológica con guitarra. Posición fisiológica o funcional con la guitarra. Los guitarristas salidos de las academias y conservatorios, es decir, aquellos con una formación clásica, en general adoptan las posiciones que sus maestros les enseñan. Esto es, con un banquito elevando el pie izquierdo y la guitarra colocada en el muslo del mismo lado. En cambio, los guitarristas que se forman en la calle o guitarristas populares, que no reciben una enseñanza académica, adoptan la posición que su organismo les demanda. En mis observaciones he notado que, en general, el guitarrista popular tiene dos posiciones entre las cuales fluctúa. Una es la guitarra apoyada en la pierna derecha, en la concavidad que queda entre la convexidad mayor y la menor. Y después de un tiempo variable, aproximadamente cada cinco minutos, cambia a otra, que es la de colocar la guitarra apoyada por su convexidad mayor en la pierna derecha, o bien sostenerla en el aire, en posición tal que ambos miembros superiores se hallan en posición ideal cercana al eje del cuerpo. He experimentado muchas posibilidades para adaptar el cuerpo a la guitarra, respetando las posiciones fisiológicas. Además, hay múltiples formas de colocar la guitarra, respetando dichas posiciones. Actualmente estoy usando una correa ergonómica en forma de Y, con lo cual sostengo la guitarra, la cual queda en la posición que describí en los guitarristas no académicos. En segundo término, para informarse sobre las correas ergonómicas, consultar el apéndice. Esta es la posición que voy a describir con más detalles a continuación. Con respecto al plano frontal, si nos miramos en un espejo, la guitarra tiene que tener una inclinación de 45 grados con respecto al plano del piso, figura 11. Esto permite que el hombro derecho no tenga que elevarse para poder colocar el brazo, antebrazo y mano sobre las cuerdas. Si pusiéramos una cámara de filmación en el techo, veríamos que la guitarra tiene una inclinación desde atrás hacia adelante y hacia la izquierda, figura 12. De tal modo que el mango dibuja un ángulo de unos 40 grados con respecto al pecho del guitarrista. Gracias. Gracias. Gracias.